La Policía Nacional apresó este viernes a Ramón Leonardo Peña, conocido como Joan, quien labora como motoconchista en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Peña está acusado del robo de motocicletas, según establece el informe de la institución del orden. Mientras era conducido al comando, Noreste negó las imputaciones en su contra. Yo quiero hablar con una esposa mía, que no me dejan comunicarme con ella y tienen el teléfono. ¿Y sobre los motores que están acusando? Que no, que nada más es uno hermano, nada más es un solo motores, no. Yo estaba, oye, yo estaba tomando con un amigo mío en mi casa, entonces, motoconchista. Lo estaba tomando con un amigo mío, me llevo desde la bebé. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.